Se le ven los cachos, se le ven, se le ven los cachos, ay se le ven, se le ven los cachos, se le ven, se le ven los cachos, ay se le ven. Llegó el toro, 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 llegó el toro. Llegó el toro, así que esconde todo lo que haya rojo que a esas tipas le dan hasta por los poros. De los míos no es coro, no te llenes si te bocean el cuernuya que a tu mujer le está dando todo el mundo, menos tú. Que es venao, que es venao, tú puedes ser diablo con los cuernos que te han pegao En el barrio lo han regao, que esa loca anda altera Ella dándolo y tú ni cuenta te da, cuernos van, cuernos vienen Y la relación en su buena es que tú dándole maña y no la llenas Cuernos van, cuernos vienen, así que no hay ningún problema Nada más busquen condones donde esa demonia frena Se le ven los cachos, se le ven, se le ven los cachos Se le ven, llego el toro, llego el toro Llevo el toro, llego el toro Llevo el toro, llego el toro Llevo el toro, llego el toro Ey, que triste, no quería poner huevo y lo pusiste desde que con esa loca te metiste Dime que hiciste, tanto que hablaste y que te la luciste y al final todos los cuernos lo cogiste Cuernos van, cuernos vienen y la relación en su buena es que tú dándole maña y no la llenas Cuernos van, cuernos vienen, así que no hay ningún problema Nada más busquen condones donde esa demonia frena Se le ven los cachos, se le ven Se le ven los cachos, se le ven Llevo el toro, llego el toro Llegó el toro, 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 llegó el toro. La autoridad, Nino, hey, Hill Beat, John Neon, 37 Music, check in a reality, Chosen Field, hey, Ocean Music. Llegó el toro, llegó el toro, llegó el toro, llegó el toro.